Vamos a pasárnosla bien bonito Claro que sí, voy a llegar con los pelones Directamente desde Guadalupe, Centro Rey, Estepejío Bueno, ahí con el parito, pero pasárnosla bien chico Bailándole con los pelones Vámonos a ver con la chilena, ¿cómo va? Vamos a acompañarle, ¿cómo dice? ¡Oye, le dije! ¡Esto es de los bandas, vecino! ¡Y si llaman el cóndor, pasa! ¡Báile de chiquitita! ¡No! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Sorotay y la mamacita! ¡Me llegaron los pelones! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Sí, señor! Desde Guadalupe, Santo Reyes, Capetillo Vuelve la bonito, mija Y acá ves en los guarachos, paisano Cotas, tenis, zapatos, la perreira Seguimos, seguimos zapateando el ritmo bonito Vamos a seguirle con más chinganita Vamos a seguirle zapateando bien chingón en esa noche, compadre Vámonos con Pepe, queremos seguirle bailando Suéltala, como dices Suéltala, como dices Suéltala, bueno, 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 bueno Y efectivo, diez, cuatro, cinco, siete Llegaron los peones de la vacina Saban Eso Eso Y vean, chiquitita Eso Eso Y hacerles zapateando las mujeres que van a pasar esta noche Para los peones Saban Sago 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 Y por los peones Los dos peones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!